¿Qué es la historia de Felipe López? Un señor de letras con una formación científica lamentable, periodista, que iba a decir yo de gastronomía de vino y salud. Vendría a preguntar más bien a ustedes por ello. Y además, para más INRI, se han producido tantos acontecimientos desde que quedé con Felipe en este campo, que ahora vengo en un estado de confusión total. En el mundo de la gastronomía y de la prensa gastronómica, dábamos por sentadas, desde hace 60 años posiblemente, en algún caso, desde que el médico norteamericano Ansel Keys vino aquí a España y a Grecia, a la isla de Creta, y descubrió el inicio de la dieta mediterránea y toda una serie de cosas que le hicieron explicar por qué en unos sitios hay más enfermedades coronarias y en otros menos. Hay una serie de cosas que valían. También valían el mundo del vino y los avances que se habían hecho al descubrir que un componente del vino y de frutas y otros alimentos, el resveratrol, podía tener un efecto benéfico para el corazón y para otras cosas. En los dos últimos meses, y más aún en la última semana, muchas de las cosas que yo quería al respecto han saltado por los aires o dicen que han saltado por los aires. Como llevo tantos años escribiendo de gastronomía y yo empecé cuando, joven periodista, me acuerdo que teníamos que pelearnos porque la profesión médica en aquel momento decía que el aceite de oliva no era sano. Ha pasado esto en este, son muy jóvenes, no sé, yo lo he vivido hace 40 años, no era sano entonces. Y ya no sé muy bien las vueltas que dan las investigaciones científicas, pero en las vueltas que acaba de dar en las últimas semanas, quizá en la última semana ciertas cosas me fascinan porque demuestran cómo se puede ir creando un corpus de creencias, a veces a partir de estudios insuficientemente bien valorados, con errores que se meten en conclusiones, con ausencias, con estadísticas mal hechas y se va creando una bola de nieve alimentada por la prensa, por nosotros, y al final resulta que es imposible derrotar la idea de que lo malo, lo malo, por ejemplo, es la grasa y ahora mismo hay una reacción potente diciendo que lo malo son los hidratos de carbono. Y estaba yo en todo esto pensando lo que íbamos a decir hoy y las últimas cosas, que seguramente que las saben todas, pero yo soy el lego, este periodista, y me voy enterando según lo publican mis colegas en Estados Unidos y aquí, y bueno, me quedo patidifuso y se van a decir, bueno, no se han enterado de nada, dirán ustedes, pero en fin, yo les voy a decir cómo lo hemos recibido los del mundo de la comunicación. Bueno, y casualidades de la vida, hace cinco minutos, sentado aquí, me acaba de llegar la portada de la revista Time de esta semana, que acaba de salir hoy. Ahí al fondo no lo verán, pero eso lo explico, es un dibujito, eso es mantequilla, y el titular es Eat Butter, coma mantequilla. Los científicos determinaron que la grasa era el enemigo porque estaban equivocados. Claro, pues todo lo que venía yo aquí a decir, a comentar, está, de hecho, pues muy en entredicho, por lo menos muy en entredicho, y sencillamente como resumen informativo, que es lo que puedo hacer yo como periodista, de lo que hemos recibido, de lo que estamos viendo, pues que estamos teniendo que revisar muchas cosas, en bien, en mal, o sencillamente, en un sentido diferente del que teníamos hasta ahora. Bueno, quisiera centrarme en las últimas novedades que he habido en el terreno del vino y en el terreno de las grasas alimenticias. Se ha refutado en un estudio, también esto es complicado, estos estudios que se contradicen, llevamos cinco años de un estudio a favor del vino, seguido inmediatamente de un estudio en contra del vino, el vino protege contra el cáncer, el vino es cancerígeno, esto es automático. Bueno, pues hemos tenido en unos pocos días dos estudios y publicados en sus publicaciones profesionales de gran prestigio, aparentemente contradictorios, por lo menos, y proceden nada menos que de Johns Hopkins y de Harvard, o sea que no son unos ignorantes de una universidad del cuarto mundo. En primer lugar, un grupo de investigadores de la Johns Hopkins de Baltimore ha descubierto, o ha publicado hace muy poco tiempo, tras un estudio de 783 individuos, que el resveratrol, el más famoso de los polifenoles del vino, no tiene ningún efecto sobre la longevidad de las personas. Si vivimos más, no es porque ingerimos más resveratrol, que además no es muy fácil de asimilar el resveratrol, con lo cual esas pastillas que rápidamente algunos listos en algunos laboratorios en España amenazan de comprimidos de resveratrol concentrado como suplemento dietético, al parecer son inútiles porque no lo asimilamos. O sea, que bien todo esto. Sin embargo, sí que mantienen su interés, aunque todavía no sabemos por qué mecanismos, según el otro estudio, el de Harvard, relacionado a su vez con un estudio español, por cierto, los polifenoles, los polifenoles que hay en el vino, no específicamente el resveratrol, ahí está una de las claves. Y empieza a avanzar la idea de que son los polifenoles dentro de una dieta general, que ayudan a su asimilación. Veremos. Este equipo de la Universidad de Harvard ha reexaminado este año los resultados del estudio PREDIMED, quizá lo conocen ustedes seguramente, el de prevención con dieta mediterránea, realizado en España hace cinco años y dirigido por el doctor Ramón Struck, del clínico de Barcelona, y confirman, los de Harvard, el gran interés de estos resultados. Lo que buscaban eran datos más completos sobre la dieta de los encuestados y confirmaron que quienes consumen dietas ricas en aceite de oliva, frutos secos y vino, tienen una salud cardiovascular mejor, mucho mejor incluso estadísticamente, que los que consumían una dieta baja en grasas. Bueno, aquí estamos de nuevo con lo de las grasas. Según acabo de recordar, la revista Wine Spectator, de mi sector, no del suyo, nada científico en ella, pero han entrevistado a uno de los autores de este estudio, PREDIMED, recordando que en el año 2009, 19 grupos de investigación distribuidos en siete comunidades autónomas, con 7.400 y pico pacientes, un estudio muy amplio, y participaron en forma voluntaria estas personas sin enfermedad cardiovascular conocida, antes de empezar el estudio, y fue el mayor ensayo que se ha hecho nunca en España. Y en la Universidad de Harvard han consultado los datos básicos, la información de base, no los datos finales, de aquel ensayo PREDIMED. y Eric Rimm, que es un profesor asociado de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard, el estudio permite recapitular y preguntarnos de qué alimentos está compuesta una dieta saludable. Rimm y sus colaboradores de Harvard llevaron a cabo un análisis de los datos PREDIMED para observar el consumo de polifenoles y tratar de ver por dónde, que parece que sí, pero no conocemos ahora mismo, creo, los caminos sobre la salud de las personas. Se suponía que, sin entrar en el resveratrol, sin el conjunto de las polifenoles, que sin ingesta de polifenoles, protege contra el desarrollo de enfermedades crónicas, no solo las cardiovasculares, sino también la diabetes tipo 2. Y si una mayor o mejor combinación de polifenoles contribuiría a disminuir el riesgo de mortalidad por cualquier causa y proporcionar una mayor esperanza de vida. Pues bueno, según el estudio PREDIMED, el grupo que consumió los más altos niveles de polifenoles tuvo un 37% menos probabilidades de morir durante los casi 5 años de exámenes, de seguimiento que se han hecho. El doctor Rimm de Harvard es capaz de estratificar aún más los datos y se ha encontrado que dos grupos de polifenoles, los estilvenos y las ligninas, el resveratrol es un estilveno, se asociaron en particular con un riesgo de mortalidad muy reducida. Con lo cual, pues quizá estamos desmintiendo el estudio de Johns Hopkins, no lo sé, yo soy mero observador de todo esto. y finalmente dice el doctor Rimm, creemos que la clave reside en el consumo de polifenoles totales procedentes de todos los alimentos. Ahí está la clave del asunto por ahora, el mecanismo físico por el cual los polifenoles ejercen su poder de alargar la vida todavía no está nada claro y por ahora, en lugar de aislar los polifenoles individuales en los ensayos con animales, el doctor Rimm está más interesado en la observación de los efectos a largo plazo de la ingesta total de polifenoles en la dieta de las poblaciones grandes, grandes tamaños. Lo que les interesa ahora a Harvard es si se podría extender el estudio español a Estados Unidos, Italia, Holanda, Reino Unido, dicen que si pudiésemos observar los mismos beneficios de los polifenoles en estas otras poblaciones, sí que sería un hito histórico, pero está sin hacer por ahora. Bueno, entonces, digamos que se nos ha frenado el entusiasmo por el resveratrol, pero los polifenoles siguen sirviendo, aunque los mecanismos no sobramos más que los resultados. Y el segundo asunto de los últimos días que quería mencionarles hoy brevemente es el escándalo de la portada de Time de esta semana y todo lo que se deriva esencialmente de la publicación la semana pasada de un libro titulado bien provocadoramente The Big Fat Surprise, La Gran Sorpresa Gorda o Grasienta. Es un libro de Simon & Schuster y lo escribe una periodista activa en el mundo de la salud durante mucho tiempo y se llama Nina Peichols. Su tesis, las grasas saturadas no son tan malas como se afirma rutinariamente desde hace seis decenios, lo malo son los hidratos de carbono. Empezó a trabajar como crítica gastronómica mi colega Nina Teicholz hace 14 años que no le pagaba mucho dinero esa tarea pero le invitaban a muchas comidas creo que muy grasientas, muy americanas y claro pues los periodistas vamos invitados y nos ayudan a sobrevivir pero ella se fijó en que no sólo no ganaba nada de peso con esa dieta del mundo de la gastronomía sino que perdió cuatro kilos sus niveles de colesterol se mantuvieron muy sanos y a pesar de tanta carne roja la americana tantas sopas salsas quesos pues seguía ahí y entonces se puso a investigar cómo era posible que una dieta que rompía con todos los predicamentos del momento desde hace tantos años podía tenerla en un estado de salud por lo menos igual de bueno que antes. dice la introducción del libro durante decenios se nos ha dicho que la mejor dieta posible implica reducir la grasa especialmente la grasa saturada pero ¿qué sucede si la dieta de poca grasa es en sí misma el problema? ¿qué sucede si los alimentos que nos hemos estado quitando los quesos cremosos las chuletones bien grasientos son en sí mismos la llave para dar la vuelta a la epidemia de obesidad diabetes y enfermedades coronarias que sufrimos en Estados Unidos? En marzo pasado se dieron los resultados de un metanálisis que respaldaba esta misma idea los investigadores han y seguramente lo conocen porque es desde marzo saben esta historia que no hay un eslabón reconocible entre una dieta con muchas grasas saturadas y una mayor incidencia de enfermedades coronarias esto en la prensa nos ha dejado un poco abiertos porque lo habíamos repetido como un mantra de los Hare Krishna y hemos estado escribiendo sobre eso no tomando por ejemplo todos ellos mi exceso de kilos es evidente que predicaba pero no para mí mismo en fin este análisis tampoco encontró publicado en marzo en Annals of Internal Medicine no ha encontrado ninguna relación entre estas enfermedades incluidas coronarias y el uso de aceites saturados contra aceites insaturados como el aceite de oliva no hay datos no hay datos estadísticos que permitan diferenciar el estado de salud y un cardiólogo Asim Malhotra ha escrito en BMJ que es el actual nombre del antiguo British Medical Journal que las dietas con pocas grasas saturadas pueden incluso aumentar de forma paradójica el peligro de enfermedades cardiovasculares dice el doctor Malhotra se cree que la grasa saturada aumenta los niveles de colesterol LDL de baja densidad llamado colesterol malo lo cual a su vez aumenta el riesgo cardiovascular pero solo un tipo de que hay varios tipos de colesterol LDL parece estar asociado con el consumo de grasas saturadas es el tipo A en el cual tiene partículas grandes y ligeras que flotan de LDL pero el tipo B con partículas pequeñas y densas que son deben ser las que se pegan a las paredes de las venas y las arterias que son que son que son las que crean las que provocan enfermedades cardiovasculares se encuentran en los hidratos de carbono no en las grasas y todo esto lo ha publicado en los National Institutes los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos lo tienen en su página de internet Nina Teichols la periodista cree que la razón por la cual la gente en Estados Unidos es más obesa que en la mayor parte de los demás países se debe a los azúcares y hidratos de carbono en la dieta de muchos americanos declara mi colega la gente no necesita no debería sentirse culpable cuando comen queso leche sin desnatar y carne roja la ciencia respalda una dieta con más grasas la tesis de Nina Teichols abunda además en otro dato fundamental en los estudios epidemiológicos los errores y falsedades en la muestra llevan a grandes errores en las conclusiones errores que pueden gracias a la prensa en buena parte especializada y generalista perpetuarse durante años o durante decenios como subrayaba y lo tengo aquí en inglés porque lo he pillado ayer por la tarde no puedo ni traducirlo aún una interesante crítica del libro de Nina Teichols en el Wall Street Journal dice en la gran pieza teatral con moraleja de la dieta moderna los ángeles según nos han dicho muchísimos expertos son los que favorecen las tortillas hechas solo con clara de huevo la leche la leche desnatada mientras que los demonios se llenan de carne roja frita con mucha mantequilla mal gusto hace falta para ferricana roja con mantequilla pero bueno son americanos durante 50 años de hecho 60 se nos ha avisado para que luchemos por la lucha justa contra las grasas alimenticias si queremos mantenernos sanos Nina Teichols juega de abogada del diablo según Teichols el camino hacia el infierno dietético se pavimentó durante los años 50 debido a una serie de fenómenos aparentemente sin relación entre ellos una auténtica epidemia de ataques al corazón se produjo a mitad de los años 50 en el caso de muchos hombres de edad mediana en Estados Unidos incluidos entre ellos el presidente Dwight Eisenhower y eso atrajo la atención de todo el país al problema ¿por qué? ¿por qué tantos ataques? Todos ellos tenían altos niveles de colesterol y que se pensaba que era el componente fundamental de las placas arteriales que tapaban sus arterias y provocaban los ataques el colesterol procedía de una gran abundancia de carne huevos mantequilla y queso alimentos que habían sido racionados durante la segunda guerra mundial y sobre los cuales se abalanzaron los ciudadanos terminada la guerra y regresada el país a una situación de mayor prosperidad y mayor disponibilidad de alimentos la conexión entre una dieta rica en grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular la hizo Ansel Keys que en el mundo de la prensa astronómica es como decir pues no sé parte de la Santa Trinidad fisiólogo norteamericano que visitó Italia y España en el año 53 y concluyó que había pocos niveles de enfermedades cardiovasculares porque entre los hombres la población masculina porque comían muy poquita carne y muy poquitos lácteos fue una hipótesis que fue apoyada creció como una bola de nieve y todo el mundo se puso detrás y según dice el Wall Street Journal en cuanto empieza a haber subvenciones para una investigación y para tal ya no hay que niegue la evidencia porque se sigue creciendo y se sigue investigando en ese sentido Eisenhower escribe Nina Teichols se obsesionó tanto con sus altos niveles de colesterol en la sangre que religiosamente evitó toda comida con grasa saturada bueno el cardiólogo más importante entonces de Estados Unidos Paul Dudley White que era el médico personal de Eisenhower alabó muchísimo Ansel Keys y en el New York Times aquello fue el gran boom en fin el descubrimiento de aquellos hombres de Creta que solo tomaban unas cuantas aceitunas y con eso no tenían ataques de corazón pues fascinó a la gente sin embargo había una paradoja en los datos estadísticos empleados en aquellos estudios que dieron paso a gran parte de lo que se ha escrito después sobre la dieta mediterránea en ese momento en los años 50 los suizos los suecos los noruegos los daneses los alemanes comían también mucha carne y mucha grasa y mucho queso y no tenían los niveles de enfermedades cardiovasculares que tenían los norteamericanos pero naturalmente Ansel Keys jamás fue a hacer una investigación y a comparar con eso y cuando volvió con mucho dinero de una subvención pública en el año 56 a escribir aquel famoso estudio de los siete países cogió los siete países mediterráneos no entró en ninguno de los países de lo que después se llamaría la paradoja francesa se dijo que Francia bebía vino tinto y toda mucha gracia y gracias a eso pues no tenían pero es que no es que los alemanes no beben mucho vino tinto bebían más bien cerveza pues tampoco tenían unos niveles de enfermedad coronaria mucho más altos que los franceses bueno ya pues naturalmente todo esto se ha empezado a indagar y por ejemplo se han descubierto grandes agujeros en la investigación de Ansel Keys como que estuvo en Creta cuando estaban en los años 50 los ortodoxos respetaban las normas religiosas y estuvo ahí durante la cuaresma del año 53 que es una cuaresma de 48 días en el cual el 60% de la población de Creta estaba manteniendo estrictamente una dieta de cuaresma absolutamente sin grasas ni nada pero no hizo ni menor esfuerzo el señor Keys en diferenciar en el estudio que hizo personas que estaban siguiendo esa dieta religiosa y las que no la estaban siguiendo y a ver si tenían resultados distintos eso no lo hizo eso debilita su estudio según esta revisión tan tardía y bueno empezó a haber reacciones científicas por parte de ustedes poniendo en sol un poco todas estas cosas pero en ese momento ya los medios de comunicación y en Estados Unidos la religión de eviten las grasas saturadas eviten tomen hidratos de carbono que son lo sano es lo que es lo que ha imperado hasta hace muy poco y Tychols llega a plantear una cuestión interesante que aquellos que hemos vivido en Estados Unidos pues alguna vez nos hemos preguntado ¿y si por casualidad la cruzada contra el colesterol hubiese extendido aumentado agravado en la extensión de la obesidad alentando a la población a evitar los tipos de comida que sacian el hambre antes si uno se tome un filete pues no quiere comer más el americano no toma filetes pero está comiendo constantemente el concepto de tres comidas al día etcétera ha desaparecido ¿y qué hacen? pues con gran cantidad de frutas de granos de frutos secos de todo esto y de verduras etcétera ¿y no será que el mantra de la poca grasa ha llevado a la población de Estados Unidos entera a sentirse perpetuamente hambrienta y necesitada de alimentarse con esas cosas sanas entre comillas ¿y no hubiera sido mejor comer un poco de carne y un poco de queso y menos tonterías en otras horas? bueno pues pero no y aunque estas cosas ya se han revisado científicamente según tengo entendido pues en el comercio en la vida normal de la población sigue habiendo gran insistencia en las zonas del supermercado las tiendas de alimentos dietéticos etcétera en el mantra este de no grasa pero sí hidratos de carbono por lo tanto este libro que a lo mejor va a ser desmentido también como tantas cosas no lo sé es lo último que se me ha ocurrido venir aquí a contarles nos coloca frente a algo que es que quizá lo que suponíamos en los países como España siempre por cierto en nuestra dieta mediterránea entre comillas dicen que el jamón ibérico tiene más grasa insaturada que es saturada que es diferente que es un poco vegetariano el jamón ibérico bueno es posible no lo sé pero se ha consumido ibérico o no ibérico mucho cerdo mucha carne en muchas dietas españolas y eso forma parte de la dieta mediterránea en la dieta mediterránea no son aceitunas y un poco de pan y yo supongo que en el caso del vino como en el caso de la gastronomía y de la alimentación de la población el equilibrio y la diversidad es lo que siempre se ha predicado por sentido común que a veces salta por los aires el sentido común cuando se encuentra pues es una palabra mágica que es resveratrol pues vamos a tomar vino tinta como si fuera una medicina absurdo no grasa tal y cual pues vamos a evitar la menor grasa y a tomar mucha pasta bueno pues a lo mejor a lo mejor no era eso y esa es la situación en la cual nos encontramos en el mundo de la prensa dedicada a esto se lo dejo ahí a ustedes para que se rían un poco de los desinformados y los despistados que estamos en la prensa y naturalmente estaré encantado si hay alguna pregunta que yo pueda contestar cosa dudosa pero por lo menos intentarlo desde luego buenas tardes yo quería darle las gracias por haber acudido a nuestro congreso haber aceptado la invitación y que es un placer para nosotros tenerle y yo quería hacer un comentario para los que estáis aquí los compañeros generalmente cuando alguien no sabe donde ir a comer dice habrá que preguntarle a un médico porque seguro que sabe donde ir a comer yo quería decir que más que irse a manuales yo creo que Víctor de la Serna es un referente en cuanto a un conocedor máximo de qué es lo que hacer dónde comer o qué tomar en un sitio concreto yo de hecho sigo sus podcasts en fin leo y me sirve de guía para a veces pregunto a un compañero pero en la distancia y en y en la sombra pregunto a Víctor de la Serna para saber qué es lo que hay que hacer gracias muchas gracias pero a lo mejor les mando a sitios muy poco sanos pero es que ahora ya no sé en absoluto un sitio que solo dan pescado esto va a ser bueno va a ser malo ahora estoy estoy en he dejado de preocuparme vamos digo que esté bien la comida y que no hagan barbaridades y que respeten los productos y estén frescos y sanos y ya está y supongo que la gente sea lo suficientemente prudente pero es que mis convicciones han sido profundamente sacudidas en las últimas semanas y ya no sé muy bien dónde estamos Víctor muchas gracias por por tu charla es que creo que hay la dieta Atkins que es más vieja que el andar a pie que realmente ya decía un poco lo mismo y de hecho hubo fue desacreditada y después ha sido recuperada y esas cosas en realidad lo que dice esta señora parece que es lo mismo y entonces lo que pasa es que claro sale a la prensa o lo que sea y entonces hay un rebombori que decimos por allá pero realmente es lo mismo es disminuir los hidratos de carbono mucha grasa entonces claro el cuerpo tiene que hacer yo creo que era un poco pasar a revoluciones porque no es hacer muchísimas grasas y nada en fin yo sigo pensando que el equilibrio está la razón pero aquí al final todo el mundo dice solo adiento de carbono solo grasas parece un poco de locos pero vamos eso lo empezamos los de letras a nosotros la verdad es que los pacientes muchas veces nos preguntan son pacientes que atendemos que han tenido un infarto por ejemplo y nos preguntan después que puedo comer que debo comer es cierto como decías que en América el mayor problema es que se come demasiado muchísimo además probablemente comen muy mal porque toman el exceso de hidratos por otro lado la dieta mediterránea pues no es pescado y aceitunas o sea el cerdo ha sido la base de la dieta en España y es verdad que los niveles de enfermedad cardiovascular son bajos y luego también hay corrientes de inicialmente eran dietas más ricas en hidratos de carbono ahora hay lo contrario dietas más ricas en proteínas tampoco creo yo que la solución sea las dietas grasas pero probablemente en el medio está la virtud y probar de todo con cierta moderación es lo adecuado por otro lado está el tema del alcohol es una pregunta que nos hacen con reiteración los pacientes ¿por qué? pues para empezar nosotros les preguntamos a ellos en las consultas ¿usted bebe? y la respuesta más habitual y se reirán mis compañeros es sí hombre lo normal lo normal en España pues eso en España es muy poco ¿sabes? que es el país con menor consumo de vino de la Unión Europea es un caso único entre los grandes países productores de vino España actualmente está consumiendo y contando los turistas que no los contamos hacemos la división por los 46 millones de españoles 47 millones no con los turistas que vienen a ver vino también eso entonces bajaría todavía más el promedio per cápita estamos en los 15-16 litros por habitante y año la tercera parte que nuestros vecinos de norte y del oeste Francia y Portugal y por lo tanto es una de las cosas que yo quise decir que tenemos un problema siempre porque hay una especie de relación amor-odio entre la clase médica y la clase de los amigos del vino y tal hasta qué punto en fin porque el vino el alcohol es una droga y cómo lo vamos a plasmar era una ley una ley que se está preparando ahora mismo que ha salido ayer un borrador ya de la nueva versión de una ley de protección de la juventud contra el alcoholismo y siempre es muy polémica la que hizo el de Elena Salgado en el ministerio cuando era ministra de sanidad se fue echada atrás ante las protestas del sector etcétera entonces por ejemplo en España se ve muy poco vino se toman otros tipos de alcohol entonces es lo que hay que hablar con la gente la relación eso sí estadísticamente relación del vino con el alcoholismo en España prácticamente desaparecido en 20 años hemos bajado de 40 a 15 litros per cápita el consumo de vino y el problema del alcoholismo ha seguido subiendo con lo cual esa divergencia dice que el problema del alcoholismo viene de otras cosas el vino contiene una droga pero ¿qué deja de ser una droga? ¿es sana el azúcar? ¿es sana la sal? ¿es sana la grasa? etcétera depende en qué proporciones naturalmente la gran ventaja del vino es un mensaje que se puede transmitir en mi opinión sin cometer ninguna barbaridad ni ir contra la salud de la gente por parte de la profesión médica el vino es diferente de otras bebidas alcohólicas en que no se suele consumir ya en la actualidad solo siempre con comida forma parte de hecho en la ley y en España considera como un alimento en lo cual aumenta las probabilidades de que se esté consumiendo con moderación sus efectos benéficos reales aunque seguimos sin conocer exactamente los mecanismos como hemos visto hoy están ahí y yo creo que es en opinión de algunos el vino puede ser un arma interesante en su utilización normal a diario en pequeñas en las comidas etcétera contra el alcoholismo justamente el consumir vino normalmente en pequeñas cantidades es no es dañino para la salud posiblemente sea positivo no lo sé pero también las poblaciones que consumen vino con irregularidad no tienen casos prácticamente de binge drinking de enormes botellones de fines de semana con destilados mezclados con refrescos etcétera que ahí está la clave de verdaderamente del veneno de la droga esta por lo tanto el vino tiene sus factores positivos pero hay una cosa que está muy clara en España estamos perdiendo esa batalla porque todas las bebidas alcohólicas la que está sufriendo más en el consumo real es el vino y la que era teóricamente positiva pues verdaderamente se está quedando una bebida para una minoría de la población y no veo a corto plazo que se invierta esa tendencia muchas gracias de nuevo aplausos gracias 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 aplausos a Gracias por ver el video.